Mientras tanto vamos a ir explicando un poquitito la situación de aquí en nuestra empresa, que es la que buena, la radio, la número uno de acá de Los Ángeles. Eddie León siempre ha estado quizás en un perfil más bajo por una situación distinta que tenía con los antiguos dueños de Estrella y ahora Eddie León sigue en la compañía, porque nunca se fue. Pero Pepe va a hacer un salto cuántico. ¡Pepe! Hola, hola, ya me escucho ahí. ¿Qué tal se escucha? ¡Ay, sí! Bueno, Pepe, acá es caiga quien caiga y mucha gente está que no entiende nada. Si seguís en la que buena, si no, explícale al público. Bueno, mira, como decías, se corrió por ahí un comunicado de hace como un año, cuando Eduardo León fue confirmado como vicepresidente de programación en la compañía Estrella Media, porque hubo un cambio de dueños. Entonces, pues nada, entonces de ahí, por lo mismo hubo por ahí algunos rumores con respecto a que si Eduardo León ahora es el vicepresidente de la radio, claro, él ha sido siempre vicepresidente de la radio. Ahora, como parte de la estrategia de Estrella Media, de crecimiento, pues en sus medios en general, pues ya ven que está cambiando mucho la cara de Estrella TV. Parte de eso, pues es la creación de más contenido digital, de nuevos programas musicales y en eso voy a estar yo. Pero sigo estando siendo, sigo formando parte del consejo de programación de la radio junto con Eduardo León. Sin embargo, no sé si habrá alguien más o el mismo Eduardo va a dirigir directamente la que buena, digamos, va a estar viendo el día con día. Yo ya no voy a estar haciendo eso. Lo que voy a hacer, pues sí es gracias al éxito que ha habido con Pepe Sofis, con algunas otras cosas y obviamente a lo largo del tiempo, hace un 20 años en Estrella TV, pues tengo el encargo de lanzar varios programas de televisión y también algunos otros contenidos multimedia. Entonces, pues nada, esa es la realidad. Yo sigo estando en Estrella Miria, por ahí va a salir un comunicado, ¿verdad? Como no están todavía finalmente dados a conocer los nombres de los programas, todo eso, pues no se ha querido lanzar un comunicado. Oye, Pepe, pero escúchame, en este impas que hubo, que hubo mucha confusión, hubo algunos que creyeron que te podían dar un palito y te diste cuenta quiénes son tus amigos y quiénes no, ¿no? Porque la envidia siempre existe. Sí, ese tipo de cosas para eso sirven y yo lo dejé correr precisamente, digo, a ver quién se resbala ahí y a ver quiénes están. Uno sabe que hay gente que te quiere y que no te quiere y la mayor parte de las relaciones que uno tiene son relaciones profesionales, ¿no? Entonces yo dije, déjame ver a ver quién, pues estaba siendo hipócrita. Pepe, creo que es parte de tu evolución porque la radio siempre ha sido tu pasión, pero en los últimos años vos has tenido éxito en lo digital, la verdad. Pepe Office es un éxito, Chismenolay, un montón de proyectos que has sacado, que por qué no lo va a usar la compañía, esa experiencia que tenés, para poder irnos a otro nivel. Todos los canales están siendo digital, Univisión, Telemundo, todos. Así es, bueno, de eso se trata específicamente, no es parte de la evolución. La radio sigue teniendo mucha importancia, lo sé, pues porque yo de ahí vengo y sé que hay, pues todavía hay muchas apuestas y los artistas buscan logros en la radio. Sin embargo, sabemos que, pues, la manera de consumir la música va cambiando. Yo siempre he sido una persona que me gusta lo nuevo. No, y además, pues, de alguna manera yo estoy siendo parte de eso. Perdón que estoy cantinflando un poco, pero es que escucho muy fuerte la voz de Lisa también acá. Ay, no, por Dios, eso, pero eso tenés que ir a un médico. Mirá, eso es porque ya tantos años que están juntos, quizás vos estás escuchando voces y ella no está, ella está en otro lado, Pepe. Ok, yo creo que ha de ser eso. Pues mi brother, gente de Chisme No Like, efectivamente, pues es un chisme. El asunto es que yo estoy fuera de Estrella Media, al contrario, les digo, por ahí habrá un comunicado que sí es necesario a veces, porque nosotros sabemos más que nadie que los vacíos de información se llenan. Entonces, si no informas, la gente empieza a especular, es natural, ¿verdad? No, pero además, tú siempre diste la cara, Pepe, como nosotros es caiga quien caiga y si hay algún chisme interno nuestro lo exponemos, porque así nos gusta que el público nos vea, que somos honestos al 100%. Pero estuvo bueno este momento de confusión porque cayeron algunos con alguna envidia, alguna maldad, así que... Ah, así es. Vamos, hay Pepe para rato. Bueno, sí, estamos en eso entonces y pues ahora que estemos en mejores circunstancias de cuanto a mí, porque estoy en Monterrey precisamente con un proyecto de la compañía. Sí. Este, pues ya platicaremos con más calma. Bueno, después nos decís que va a haber de nuevo para Estrella Digital. Un gran abrazo, Pepe. Igualmente, gracias. Y aquí yo sigo en este matrimonio del esposo me voy a la esposa. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala y somos muy mayos, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Somos los agentes Águila Blanca 001 y Comaye 000 hasta que se te canse el dedo. Estamos encubiertos en la farándula y no cubrimos a nadie. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Si te quieres enterar del cómo, cuándo, dónde y por qué de los famosos, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme No Like, el programa que deja a los famosos desnudos ante tus ojos. ¡Y campanita tan tan! ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte, breaking news, agente 001 y 000 con nuestra red de cucarachas informantes. Tenemos un batucazo con nuestra garganta ametralladora informática, es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. ¡Porque esto es un chisme No Like! ¡Porque esto es un chisme No Like! ¡Porque esto es un chisme No Like!